hola queridos amigos de sabios del frío quiero que me respondan esta pregunta en este vídeo si quiere vamos a debatir en la caja de comentarios y díganme que es más complicado instalar con tuberías de pealpes aquí empotrada o con tubería de cobre ok bueno también le voy a decir que cuando es con pealpes acá recuérdense que esta tubería no suda tanto como la del cobre y por eso que la están colocando en apartamentos nuevos pero en este vídeo creo que respondamos la pregunta de qué es más difícil aquí pueden ver cómo se hizo las conexiones con la tubería de pealpes si esto fuera cobre nada más acá hubiera una soldadura y aquí su conexión normal verdad el macho acá del aire y la hembra que sería esta pero al revés igualmente de este lado el macho del aire y la hembra que venía haciendo esta tuerca al revés ok y así sería en tubería de cobre o sea que nada más teníamos tendríamos dos conexiones acá verdad dos aprietes y dos soldaduras serían cuatro puntos donde pudiera haber una posible fuga pero cuando es con pealpes si pueden notar acá verdad tenemos una soldadura por lo menos en este en esta forma que se hizo porque también usted puede anular esto y esto y nada más los mismos machos del aire entraban acá pero porque no se hizo así porque si no el aire se tenía que pegar mucho porque el pealpes llega hasta acá solamente el aire se tenía que pegar mucho prácticamente estaba con la pared así que habría que hacer una extensión del tubo por eso se hizo de esta manera entonces tenemos una soldadura dos soldaduras una conexión acá otra conexión acá otra apriete acá otro apriete acá y dos aprietes finales serían dos cuatro seis ocho puntos posibles de fuga por eso que para mi opinión es más difícil instalar en pealpe porque mientras más puntos verdad de apriete más probabilidades de fuga ok y esto para muchos técnicos es un poquito complicado porque es una forma de conexión nueva aunque es bastante segura si usted lo sabe hacer aquí en mi canal van a ver cómo yo hago estas conexiones y no me queda fuga ok ahora vamos a la parte de la unidad externa y vamos a ver qué va a pasar casi algo parecido a esto y ya no serían todas estas conexiones sino más la de la unidad externa toda la probabilidad que puede existir de una fuga ok bueno amigos mira si podemos dar cuenta aquí pasó lo mismo tenemos aquí si teníamos el macho de una vez que entró allá pero aquí este un macho doble ok de tres octavos en rosca acá en rosca acá y una hembra entonces aquí tenemos una conexión 22 apriete 3 aprietes 4 y 5 más las dos de la válvula 6 y 7 7 posibles puntos donde pudiera haber fuga más los que están allá en la unidad interna entonces obviamente es más complicado instalar con pealpe así que el precio de la instalación debe ser un poco más costoso aparte de que usted debe canalizar la compra de todos esos conectores qué ventaja hay para el cliente y lo que les dije este tubo es más flexible y no suda tanto dentro de las paredes y no las humedece y bueno no sé en cuanto a la durabilidad para mí estos tubos tienen más durabilidad que el cobre y no se dañan dentro de la pared y tienen mayor tiempo de vida útil por ese lado es bien entonces hay que aprender a hacer estas conexiones ok cobrar un poquito más caro la instalación pero si usted la aprende a hacer no va a tener ningún problema los invito a que se suscriban a mi canal otra vez acá abajo para que aprendan a trabajar bien con estas instalaciones nos vemos en la próxima si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal dale like y activa la campanita de notificaciones para que no pierdas mi próximo vídeo